Ahora estás sospechando a don Manuel y cuando concluyes que no tiene nada que... Bueno, no sé eso, es lo que tengo que averiguar, si es culpable o no. Sí, Laura, pero has estado todo este tiempo con don Manuel. Le hiciste daño a la señora Dariana y a cuánta gente más, porque es parte de un plan. Escúchame, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde quieres llegar, Laura? Yo no soy una loca, una psicópata, te lo juro, yo... Yo solo soy una persona que tuvo que ver a su hermana con las venas cortadas y que no pudo hacer nada al respecto. Te conozco. ¿Qué te pasa? No puedo tener hijos, Laura. Soy infértil. Rafael va a estar siempre al lado tuyo, no se ha movido de aquí. Yo estoy segura de que este triste accidente va a ser un nuevo comienzo para mí. Tú no me vas a decir a mí lo que tengo que hacer. No te lo estoy diciendo, te lo estoy ordenando. ¿Y si no qué? ¿Que me vas a tirar por la ventana? Porque así solucionas las cosas tú, ¿no? No encuentro una buena manera de decirte esto, así que te lo voy a decir directamente. Me equivoqué. Te vengo a pedir disculpas. No sigo con esto. No, es que te pido que pienses. Que pienses, que te distancies por un segundo. Que te saques de la cabeza esa historia que te contaron. Que veas, quizás hay otra opción. ¿Quién más pudo haber matado a mi mamá si no fue Agustina? ¿Quién más pudo haber matado a mi mamá? 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 Gracias por ver el video.